¡Hola! Hoy les voy a enseñar una receta súper deliciosa para la lonchera de sus hijos e hijas. Aparte de ser muy nutritiva, la podemos preparar con productos fáciles de conseguir y al alcance de todo bolsillo. La alimentación en los adolescentes es muy importante. Les reto a recordar el apetito que solían tener ustedes cuando eran adolescentes. Eso sí que era tener hambre. Haremos un delicioso cevichocho. Necesitaremos chochos por supuesto. Este alimento estrella contiene una gran cantidad de minerales como el calcio y vitaminas. Además necesitaremos tomate riñón cortado en cuadritos. ¿Sabían que los tomates además de tener vitaminas tienen licopeno que es bueno para el corazón? Vamos a ponerle también cebolla picada en juliana y yo les recomiendo lavarle con sal y estrujarle un poco para sacarle el picante. Ah, y dos ingredientes opcionales que a mí me encantan. Son la pasta de tomate, esta de acá, y la mostaza. A mí me gusta poner esto porque me queda más sabroso. En una alimentación saludable las frutas y verduras deben estar siempre presentes. Los cereales como la quinoa y el maíz, acompañados de una proteína que puede ser una carne o una menestra de deliciosas lentejas o fréjol, proporcionan todos los nutrientes necesarios. Y además con la fabulosa gastronomía y la sazón ecuatoriana podemos hacer delicias culinarias para el gusto de toda la familia. Y cuando ya tenemos todos nuestros ingredientes listos vamos a tener que mezclarlos. Tenemos que mezclarlos en un recipiente antes de colocarle en el recipiente de nuestros hijos. Vamos a comenzar por los chochos. Ponemos los chochos. Ahí es suficiente. Ponemos el tomate y la cebolla. Ponemos el tomate. Listo. Los mezclamos. Y cuando estén bien mezclados, sumamos un poco de limón. De culantro. La salsa de tomate y la mostaza. Un poquito de cada una, al gusto. Y si tenemos un poco de aceite de oliva, también le ponemos. Listo. Mezclamos y está casi listo. Ahora que ya está casi listo, vamos a adicionarle un poquito de sal. Solamente un poquito porque por cuestiones de salud no es bueno consumir demasiada sal. Y además tiende a opacar el sabor de los demás ingredientes. Ya está listo. Le mezclamos y les vamos a mandar en un recipiente. Pero además le podemos acompañar con tostado, con canguil o con chifles. A mi hijo le encanta con chifles. Así que le voy a mandar una porción pequeña de chifles. Delicia saludable y económica. Como en cualquier otro ámbito de la vida, el ejemplo es la mejor forma de enseñar. Así que una de las actividades para que las y los adolescentes se interesen por una alimentación saludable es invitarlos a participar en su elaboración. Cocinemos en familia. La cocina puede convertirse en un gran laboratorio para explorar combinaciones, sabores y colores. Un momento en la cocina junto a tus hijos e hijas no solo les hará aprender a cuidar su alimentación, sino que también fortalecerá sus lazos y mejorará la confianza y comunicación mutua. La cocina también es un lugar para personas de toda edad. Invitamos a toda la familia a la cocina. Decidamos juntos el menú y comamos de forma saludable y deliciosa. Nos vemos pronto. Gracias por acompañarnos. ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.